Buenas tardes, bienvenido, bienvenida, sobre todo bienvenida. Bueno, estamos aquí en la presentación formal de un libro que ya lleva unos meses en la calle, pero que teníamos muchas ganas desde Ediciones Complutense de tener la oportunidad de presentarlo. Me acompañan a la mesa la autora del libro, Benítez Mogueiras, y la directora de la colección científica, Isabel Taja Huerte. Pues el libro que nos tiene aquí hoy se llama La salud en la historia del feminismo, discursos, indicaciones y prácticas, y con él se estrena una de las colecciones, de las nuevas colecciones que acaba de estrenar la editorial, que es sobre temas de igualdad y misterios de igualdad. Junto con él se ha publicado ya otro libro, que yo comprendo que nuestra directora de colección hablará ahora un poquito de él. Y de la colección. Vale, y bueno, contamos también incluso con algunas contribuciones previas, como la propia obra de la profesora Taja Huerte, que además es directora de colección, es delegada de igualdad y profesora de la Facultad de Ciencias de la Información, sobre el acceso a la educación universitaria en América y España desde una perspectiva de género. Esto quiere decir que nuestra universidad y en concreto la editorial tiene un compromiso grande con toda esta línea de trabajo desde hace muchos años, tanto desde la delegación como desde el Instituto de Estudios Feministas, y para nosotros un orgullo tener autoras de la categoría de Belén, es así, para que vamos a decir lo contrario, y no solo lo decimos nosotros, sino que además de nuestras nuevas colecciones científicas, en nuestro primer premio nacional de edición científica, que conceden todas las editoriales universitarias españolas. Así que, minas, que enhorabuena, que nos parezcan los sensores bien. Por tanto, ni es cualquier libro, y para nosotros es todo un orgullo presentarlo. Pero justamente este premio reconocía la oportunidad del tema, la exhaustividad del texto y del trabajo hecho, y la adaptación al ámbito de la salud. Y sin lugar a dudas, que también como editora en este caso, que es lo que me toca, coincido plenamente con esta valoración que se ha hecho y por lo que se le ha premiado. Cualquiera de las que podáis ojear este trabajo, veréis la exhaustividad en la cita, veréis la cantidad, bueno, las gráficas, las tablas, toda la serie de comentarios, y cómo la autora se va apoyando textualmente y sacando referencias, lo que habla de un gran rigor científico y de saber, ¿no? Y de manejar ya lo que es el conocimiento, ¿no?, de una manera muy especializada, como lo que se presenta en una conseledad científica. Yo me lo he estado leyendo, me ha gustado mucho, es un tema que creo que cualquiera que tenga sensibilidad, no solo en género, sino en persona, rápidamente, se va a acercar, se va a poder sentir identificada, porque además la salud es un tema que nos afecta a todas, ¿no? No es algo que se circunscriba solo a un ámbito profesional o a un tema muy especializado. A mí me ha gustado especialmente, quizás por mi formación de base, toda la parte histórica que tiene como una doble perspectiva, ¿no? Por un lado, la propia historia del rol de las mujeres en la salud, pero también, por otra parte, desde todo lo que ha sido la trayectoria de la teoría feminista, para mí ha sido del máximo grado. Y luego, también quiero destacar toda esa dimensión política y legal del tema, porque me aprecio también una estrategia muy inteligente, normalmente los libros de género se enfocan más desde la antropología o se enfocan más desde la temática o el área de conocimiento específico de la autora, pero yo creo que aquí Belén también da un salto considerable en ser capaz de integrar de una manera transdisciplinar desde su especialidad, pero siempre intentando abarcar temas y, sobre todo, con una mirada muy activista, muy interesante. La lectura es fluida, es cómoda, entusiasma, Belén engancha al público lector y, además, te hace cómplice y te hace comprender, y especialmente en el caso de nosotras, que somos mujeres, cómo están los temas de salud y todo lo que todavía nos queda por avanzar para mejorar estas condiciones. Desde una mirada no experta, que es la mía, y, además, teniendo dos personas como las que están aquí presentes, no voy a hablar mucho más de los contenidos, porque para eso están ellas y son las que más saben. Sí que es verdad que yo, por ejemplo, pienso en un ámbito de la salud que compartimos todos, que es la ginecología, y pienso en detalles de cuando una va a la consulta, de cuando los tratamientos, de cuando es un hombre el que hace de ginecólogo, porque de esto hay mucha gente que hace de ginecólogo, las situaciones también con el parto, cómo sigue tratándose, todas las que somos mamis lo sabemos, cómo sigue tratándose todo el tema de los partos, de los hospitales y tal. O sea, que es que hay mucho, mucho por lo que hacer. Y, bueno, pues nada más que felicitar a la autora, yo creo que le vamos a dar la palabra a Isabela, la directora de la colección, porque yo creo que sí es bueno que la valore. Yo invito a seguir esta colección. Por supuesto, este libro, pues imaginaros qué presentación. Con un previo, pues nos vas a traer mucha suerte para muchos otros libros que esperamos que haya en esta línea. Y os invito también a que veáis la web de Ediciones Complutense y que hay otras colecciones de arte, estudios literarios, bueno, de otros temas que quizás también sean de vuestro interés y que a mí me encantaría que os aficionara a nuestra editorial y contar con lectoras como las que tengo aquí delante para interesantes nada más. Muchas gracias, Isabel, cuando quiera. Gracias, la invitación. Gracias. Bueno, la verdad es que para mí empezar una colección como esta, empezar la colección de Hemisferios de Igualdad con un libro como este, pues os podéis imaginar qué orgullo, ¿no? Pero obtener un premio con el primer libro de la colección, eso ya, el día que llamé a Belén, que no me cogía a hacer así. Muy bien. Bueno, hemos ganado un premio con el primer libro, pues es un buen comienzo, ¿verdad? Es un comienzo excelente. Pero sobre todo con uno de los temas que yo considero que es fundamental dentro del feminismo y que antes lo estaba comentando, ¿no? Que además nos cuesta tanto, el tema de la salud. El tema de la salud, en el libro Belén lo cuenta estupendamente, es verdad que está genialmente escrito, que vas entrando en él, que está todo muy bien redactado, que siendo un libro con un rigor científico que no se puede cuestionar, tiene a la vez una lectura sencilla, que se puede entender que eso es muy complicado, pero nos va adentrando en todo lo que ha sido realmente la problemática de las mujeres y la salud y de cómo ha sido una forma de someternos, ¿no? Cómo el patriarcado ha encontrado ahí, en nuestros cuerpos, la mejor forma de someterlo. Y cómo cuesta tanto arrancarlo, ¿no? Primero, negando a las mujeres el ser quienes se ocupen de la salud de otras mujeres y de otras personas, pero de entrada, de la salud de otras mujeres. Cómo han sido las sanadoras desplazadas, acusadas, denunciadas. Un tema que es muy importante también, que yo siempre lo trato. O sea, nosotras no hemos sido sometidas por esto que nos cuentan constantemente. No, es que las costumbres de antes, que no era por costumbre, que no eran las costumbres, era la ley. Y dejar claro que se nos sometía por ley, que si tú no podías ejercer una profesión, era por ley. Que si tú no podías llevar a cabo determinadas acciones, era por ley. Que si tú no podías abortar siendo mujer tú, era porque un grupo de señores decidían que tú no podías disponer de tu cuerpo en nada. Entonces, dejar claro que es por ley y constantemente ella va hablando de las legislaciones que a lo largo de la historia han ido sometiendo a las mujeres y cómo nuestra salud no ha importado absolutamente nada, más allá del uso de esos cuerpos para poder controlar de verdad a las mujeres. Y cómo, tanto en el aspecto físico como en el aspecto emocional, como en el psicológico, que eso es muy importante. Y cómo todo eso se ha vuelto contra nosotras. Cómo nuestras quejas no han sido escuchadas, cómo nuestros dolores no han sido escuchados, cómo nuestras amarguras no han sido escuchadas. Ni lo físico, ni lo emocional, ni lo psicológico. Nada. Y hacer esa revisión yo diría que debería ser un libro de lectura obligada. Porque es que hay que entender eso, porque hablamos de muchas otras cosas, de muchos otros temas, pero es que son nuestros cuerpos, es que es nuestra salud. Es que es una historia muy dura y muy amarga, la que hemos vivido y la que seguimos viviendo, ¿no? Porque todavía nosotras ahora en la delegación del Rector para Igualdad, que hemos creado un dispositivo de atención psicológica y social a víctimas de violencia de género, nos llegan muchísimas personas que han sufrido violencias, que han sufrido agresiones y que han sido atendidas por psicólogas sin perspectiva de género ninguna y que las han destrozado y que unos años después llegan peor de lo que estaban en el momento mismo de sufrir la agresión, que si se hubiese trabajado con ellas adecuadamente, tanto en el aspecto físico, pero en el psicológico es fundamental. Y seguimos diciendo que la psicología pues es como universal, ¿no? Yo le llamo el conocimiento universal. No, si te duele un pie, tú no vas al oftalmico. ¿A quién se le ocurre? ¿A qué no? Pues si tienes, la psicología no es algo que pueda abarcarlo todo, ¿no? Y sin embargo se sigue trabajando en las facultades de las universidades sin incorporar esa perspectiva de género y sin especialidades en determinados temas concretos, ¿no? Y en la medicina, ¿qué me decís? O sea, el tema de las facultades de medicina siguen sin incorporar la perspectiva de género. Y las resistencias son terribles. Y actualmente tenemos unas leyes que abren espacios para que se incorpore la perspectiva de género, desde la ley también, pero las resistencias son terribles, ¿no? ¿Por qué va a hacer falta la perspectiva de género en la medicina? No, no, no. No hace falta, ¿no? Y no se ve. Problema, claro, es que todas y todos nos hemos formado desde un conocimiento androcéntrico. Ella toca lo del conocimiento en varias ocasiones y es que es básico. O sea, si no cambiamos el conocimiento, no cambiamos nada en el mundo. Bueno, si seguimos formándonos en todas las áreas, en esta, pero en la educación, ¿en la educación qué pasa? Yo estoy harta ya de oírlo, ¿eh? Estoy harta de oírlo. No, esto en los colegios es, digo, no. Esto en la universidad es. No, no, esto es un tema de los colegios. Digo, pero vamos a ver qué pasa. Que las maestras y maestros, yo qué sé, son, no sé, se ponen aquí el libro en la cabecita y ya tienen el conocimiento y entonces pueden trabajar la igualdad con niñas y niños sin haber recibido ninguna formación de nada. No, será en la universidad, que son quienes forman a personas de todas las áreas de conocimiento, que es donde estamos. Por eso, para mí es tan importante transformar todos los planes de estudio, introducir de verdad la perspectiva de género en las universidades, porque ahí es donde se forma. Ahí es donde se forman todas las áreas de conocimiento. Ahí es donde hay que deconstruir el conocimiento androcéntrico, que se va repitiendo y repitiendo y repitiendo. No, bueno, tú lo sabes, te coge y dices, no, aquí introducimos la perspectiva de género. Te coges la bibliografía y dices, que aquí se introduce la perspectiva de género. Pues con esta bibliografía no sé cómo van a introducir la perspectiva de género. Es imposible, ¿no? Entonces, yo creo que hay que hacer un trabajo importante en ese sentido y, en este caso, hacer cumplir las leyes, nuestras leyes, que ahora hablan de que hay que introducir la perspectiva de género en el conocimiento. Entonces, sí, se usan las leyes para someter a las mujeres, ¿no?, pero no para transformar ese conocimiento androcéntrico, que es lo que nos puede abrir las puertas a otros espacios. Yo creo que, en ese sentido, es que no quiero contar cosas concretas, sobre todo porque en mi libro se falló donde lo he dejado en mi casa, se ha ayudado. Y entonces, pero, como lo que hay que hacer es leerse el libro, además, y como leer el libro te abre a tantos ámbitos. Es que el libro de Belén no solamente habla de la salud, habla de todo, habla de todo y se entienden muchas cosas a partir de ahí, a partir de todos esos discursos, ¿no? Por eso yo digo que debería ser obligatorio, porque nos ayuda a comprender muchísimas, muchísimas cosas. Así que, enhorabuena, Belén, por el libro y gracias por publicarlo conmigo. Gracias. Me parece, Belén, para quien no la conozcáis, además de ser la autora del libro, creo que es de justicia, por lo menos que sepáis algo sobre su trayectoria, ¿no? Creo que no hay nadie nuevo aquí, ¿eh? No, no. Belén, al otro lado. Bueno, porque además me parece que eso también lo refleja el libro, ¿no? Una trayectoria, o sea, es un libro académico, de corte académico, mostrando un conocimiento profundo y vinculado a su tesis doctoral, imagino, pero además Belén es una gran profesional que está también en el otro lado, ¿no? Bueno, voy a coger la chuleta, Belén, para contarlo. Es psicóloga clínica, es doctora en estudios feministas y de género por la Universidad Complutense de Madrid. Ha desarrollado su actividad profesional y docente en el ámbito de la salud y de las mujeres y de la violencia de género, tanto en organizaciones feministas como en instituciones de igualdad. Ha participado activamente en el movimiento feminista y especialmente en el movimiento de mujeres por la salud. En la actualidad forma parte de la red de mujeres profesionales de la salud y de la Asociación de Psicología y Psicoterapia. Feminista, que es la única grata que hay en este libro. Bueno, es lo que se dice, tantas veces feministas, no lo vamos a repetir, probablemente, más que una rata, porque aquí somos lo más en evitar, pero probablemente haya sido intencionado para no repetir tantas veces la palabra feminista, que nos gusta, pero que ya parece. Pues cuando quieras, la palabra es tuya. Vale, muchas gracias. Gracias, Isabel. Yo quiero agradecer muchísimo a mucha gente, a las que estáis aquí, a las que están en la mesa, así que es lo primero que voy a dedicar. A Alicia y a todo el equipo editorial de la Universidad Complutense. Parte de ese equipo está aquí, pero hay un gran equipo de correctoras porque esa parte no se ve, ¿no? Y yo he vivido algo, o sea, la delicadeza con que han visto cada detalle del libro, cómo se ha corregido dos veces. Me lo han mandado un papel, me lo han mandado en internet, con un respeto profundo, con una manera de trabajar. Aquí estoy viendo a Carolina, pero hay un pedazo de equipo que yo en mi vida había visto esto. He participado en la publicación con artículos de libros, jamás se ha corregido un texto de esta manera. Así que es un orgullo la editorial Complutense, de verdad. Y a Isabel Tajaguerfe quiero agradecerle algo especial. Si esta tesis, que es mi tesis, se ha convertido en un libro, es porque desde la Unidad de Igualdad creasteis el premio a las tesis doctorales sobre feminismo y el premio era la publicación en la editorial Complutense. O sea que a mí me parece como una cosa milagrosa, ¿no? Que mi tesis se haya convertido en un libro porque me dan ese premio y que después le hayan dado otro premio, ¿vale? Entonces, esta carrerilla en la que te ves envuelta, que es una cosa así, pero bueno. Creo que la creación de ese premio es muy importante para la visibilidad del feminismo. Y creo que toda la gente que estamos aquí y las que estáis detrás de la pantalla, todas las feministas, estamos orgullosas de que haya un libro más sobre feminismo, ¿no? Que se visibilice y en este caso en el campo de la salud. Yo además digo que este libro, yo he hecho mi tesis, pero este es un libro, como dicen algunas personas, es un libro coral. Es un libro que recoge las palabras, los textos, las experiencias, las prácticas de cantidades feministas en España desde 1975, que hay un capítulo que se dedica a recoger todo ese conocimiento desarrollado en España. Y a mí me gusta recordar que en el año 75 no teníamos conceptos, no teníamos leyes, no teníamos recursos, no teníamos nada. Entonces, el ingente desarrollo del feminismo en todos los ámbitos, pero en este caso en el ámbito de la salud, hacía muy difícil que cualquiera que llegara a incorporarse a ese campo, por lo que fuese, que se hiciera con ese conocimiento, ¿no? Entonces, mi objetivo en esta tesis fue facilitar el acceso a ese conocimiento teórico, práctico y político que habíamos desarrollado a las feministas para que las siguientes siguieran trabajando a partir de ahí, ¿no? Podemos empezar de cero todo el rato, ¿no? Entonces, ese fue un primer objetivo de la tesis y ahora voy a agradecer a mi directora Luisa Posada. Y el otro objetivo fue recoger también y bucear en la historia del pensamiento feminista, de la teoría feminista, porque no podía ser posible que la salud fuera solo una cuestión del feminismo a partir del feminismo radical. No era posible, por lo que voy a explicar después. Pero quiero también agradecer al Instituto de Investigaciones Feministas, para mí ha sido importantísimo. O sea, empecé a hacer allí el máster porque yo había terminado de estudiar en el año 81, ¿no? O sea, que estoy muy mayor ya para estos trajines. Pero me sentí allí rodeada de jóvenes y fue realmente un regalo. Y Luisa Posada fue también mi profesora en el máster. Y al terminar el máster me incorporé al programa de doctorado del Instituto de Investigaciones Feministas. Y Luisa Posada, que dirigió mi trabajo fin de máster, quiso acompañarme en este proceso. Ya se me seca la boca. Y el agradecimiento que siento hacia Luisa es infinito. O sea, siempre le pongo ese nombre. La llevo siempre en mi memoria, en mi corazón. Su inteligencia, su manera, su trato exquisito, su respeto. Hay muchas doctorandas que a veces hablan de quien dirige las tesis, ¿verdad? Entonces, ha sido un regalo de Luisa. Y habéis dicho que esta tesis está muy bien escrita, pues yo creo que porque estaba Luisa Posada ahí. Y además está muy bien conceptualizada porque está Luisa Posada ahí detrás. O sea, que por eso digo que este libro no es un libro mío. Es un libro de Luisa y es un libro de todas las que han contribuido a la historia que aquí se cuenta. Yo diría que todas las que estáis aquí formáis parte de esta historia. Formamos parte de haber contribuido a todo este saber que realmente es un gran orgullo feminista. Contribuido en las calles o escribiendo o en el ejercicio profesional o en el debate en grupos feministas. Todas hemos contribuido a ello. Así que me encantaría. Yo soy de libros colectivos y de colectivos. Estoy viendo a mi colectiva Pilar Mateo y este libro debería llevar aquí escrito por el movimiento feminista y por el movimiento de Mujeres por la Salud. Así debería ser, pero bueno, ha sido de esta manera. Os agradezco mucho, mucho que hayáis venido hoy. Que para mí esto es una fiesta feminista, es un orgullo y es celebrar que la memoria histórica del feminismo y nuestra geonología está muy visible porque no está solo en internet, que es como estaba la tesis, sino que ya es un libro que va a circular y va a tener más visibilidad. Y yo espero que se lea, no por mí, sino porque lo que se va a leer es la historia del feminismo en el campo de la salud. Eso me parece muy importante. Bien. No sé si hacer un, porque yo digo, ya me habéis oído casi tres meses aquí, ¿no? De hacer un brevísimo recorrido de lo que cuenta este libro, ¿no? Sí. Sí, dice Moira. Bueno, están aquí mis compañeras de la Asociación de Psicología y Psicoterapia Feminista, están aquí compañeras de diferentes grupos, de las tertulianas, de las federicas, tejiendo salud, que es un colectivo de profesionales. Entonces, en fin, o sea que siento mucho cariño y hasta compañeras del Instituto del IES Clara del Rey, donde trabajé mientras hacía esta tesis, que el origen de esta tesis fue no deprimirme por el trabajo donde me mandaron a galeras, despedida de los, ¿verdad?, del Observatorio de Salud de las Mujeres y de los Espacios de Igualdad cuando vino la derecha. Entonces, pues, fíjate por dónde ahora como acabo, ¿no? La vida es así. Sí. Sí, fue el mejor. Dije, tengo que encontrar algo. Yo decía, para alimentar mi alma, porque si no me voy a morir de pena, ¿no? Y entonces, pues, yo salía de trabajar y me iba a poner el culo en la silla y la gozaba, ¿no? Descubriendo todo lo que descubrí. Y hay otra cosa que has nombrado, que dices que la tesis no está escrita solo desde una disciplina. Y efectivamente, algo que he aprendido también con Luisa y en el Instituto de Investigaciones Feministas, que el conocimiento feminista es transdisciplinar. Es un puzzle que hemos construido desde todos los conocimientos. O sea, que cuando hablamos de salud, no solo están las ciencias de la salud, sino que desde la filosofía, la sociología, la antropología, todo, las historiadoras feministas, por ejemplo, han sido fundamentales para rescatar la historia de las sanadoras, ¿no? A mí me alucina porque eso sí que es difícil, ¿no? Lo que ellas han conseguido, las sanadoras no dejaron testimonios escritos y han tenido que buscar, porque lo que sí que fueron es llevadas a los tribunales, ¿no? Cuando se les prohibió, los hombres prohibieron a las sanadoras ejercer, que es lo que ya habéis contado, prohibieron por ley, ¿no? Las mujeres eran las que se ocupaban del cuidado de sus comunidades, tenían un reconocimiento social enorme por su conocimiento en salud, por los cuidados que prestaban, porque eran parteras, y los hombres les prohíben ejercer y les prohíben acceder al conocimiento cuando ellos deciden que para ejercer una profesión sanitaria hay que pasar por el ámbito académico y prohíben explícitamente a las mujeres, con lo cual no es decir nosotros también queremos ser sanadores, no, es quítate tú para ponerme yo, ¿no? Esto es una de las violencias más extremas que hemos vivido las mujeres porque sabemos, fueron llevadas a los tribunales, esos testimonios que ellas dejaban ahí son los que recogen las historiadoras, ¿no? Que son sus palabras y además tienen la osadía de enfrentarse a esos tribunales masculinos, diciéndole, las acusaban de haber seguido, a pesar de estar prohibido, de seguir cuidando la salud y se afirmaban y decían, sí, seguimos, lo hago yo como lo hacen mis compañeras, ¿no? O sea, aquí estoy, en un momento histórico donde se jugaba en la vida, como sabemos después, ¿no? Que muchas fueron, bueno, condenadas al exilio, al pago de multas y después conducidas a las hogueras, torturadas y asesinadas. Y a mí siempre me gusta decir dónde voy cuando hablo de ellas y ahora nosotras somos las nietas de las brujas que no pudieron quemar. Esta es nuestra historia, ¿no? Con lo cual, las mujeres en la Edad Media somos expulsadas del ejercicio profesional del campo de la salud, además somos expulsadas de los lugares donde se da el conocimiento y de las instituciones académicas, con lo cual hubo que luchar siete siglos para volver a tener el derecho a estudiar y a ejercer las profesiones sanitarias. Esto es un hecho gravísimo. Cuando decimos que las ciencias son androcéntricas es que no hemos estado las mujeres, ni nuestras necesidades, ni nuestros intereses, ni nuestra manera de hacer. Entonces, heredamos una ciencia que es masculina, androcéntrica, sexista y misógina. Porque muchas de las investigadoras en el campo de la salud han estudiado los manuales y han analizado todos los sesgos y la mirada, como decía antes Isabel, sobre nuestros cuerpos, sobre nuestras emociones y sobre nuestras vidas. Así que creo que es muy importante saber, cuando vemos la historia de las mujeres en el campo de salud, se pone de manifiesto los intereses masculinos de nuestro control, de nuestra dominación y de la apropiación de nuestros saberes, pero también de nuestros cuerpos y de nuestras vidas. Esto es lo que se va a poner ahí. Ellos se apropian además del poder de la palabra, del poder de generar conceptos, nos dejaron fuera. Con lo cual, a partir de ahí, construyen además una idea sobre la salud de las mujeres. Y esto es algo que yo descubrí y me parece un elemento clave. Sabemos que el patriarcado ha tratado, no ha tratado, ha privado a las mujeres de toda fuente de poder a lo largo de la historia, como también ha dicho antes Isabel, ¿no? De todas las fuentes de poder, sociales, económicas, políticas, del derecho al voto, de decidir sobre nuestros cuerpos, de lo que hoy llamamos nuestros derechos sexuales y reproductivos. Bien, y la salud es una fuente de poder. Cuando tenemos salud, tenemos energía para enfrentar las dificultades que conlleva la vida, especialmente nosotras, para enfrentar las desigualdades, las violencias, ¿no? Y todas las barreras que el patriarcado impone en nuestras vidas. Por eso el patriarcado ha tenido interés en debilitar la salud de las mujeres. Y lo ha hecho directamente sobre nuestros cuerpos. Hay una frase de Mary Wollstonecraft que siempre me escucháis porque no la olvido, me parece la definición más gráfica de lo que supone el maltrato, una relación de maltrato, pero de destrucción, ¿no? Y ella dice, los hombres que quieren domesticar a las mujeres van a tratar de debilitar sus cuerpos y entorpecer sus mentes. Entonces, ahí está, es una herramienta, como también han mencionado antes, la salud para nosotros ha sido una herramienta de poder de los hombres sobre nosotras, ¿no? De debilitarnos, de quitarnos la energía vital. Pero además de hacerlo directamente sobre nuestros cuerpos, crearon un imaginario, porque ellos tenían el poder de la palabra, nosotras no, un imaginario sobre nuestra salud, afirmando que la salud de las mujeres es débil, lábil y vulnerable por biología, por nuestra especial y particular naturaleza. Esa idea, yo siempre digo, ha atravesado siglos de historia, sigue en el imaginario social y sigue agazapada en las ciencias y en las prácticas sanitarias. Todavía hay muchos y muchas profesionales que siguen pensando que nuestros malestares se derivan de nuestra particular biología, de nuestras hormonas, de que la menopausia es normal, que nos duelan los huesos, que nos pasen, ¿no? Las mujeres, incluso, o sea, que es esa proclividad a desarrollar malestares físicos y emocionales e incluso una tendencia a la locura por nuestra biología, ¿no? Las mujeres estamos de los nervios, somos histéricas, todo es imaginario que está ahí y que sigue presente todavía. Por eso hablamos de la necesidad de hacer formación de profesionales, que algunas de las que estáis aquí llevamos años haciendo formación de profesionales, pero al margen de lo que es el currículum académico obligatorio. Y hoy ya no debería ser posible intervenir en el campo de la salud de las mujeres desde otro paradigma que no sea el feminista. No debería ser posible, porque de lo contrario se van a estar cometiendo gravísimos sesgos científicos y clínicos, así de claro, que es lo que están viviendo muchas mujeres cotidianamente en el sistema sanitario. ¿Cómo es que las mujeres salimos con recetas de psicofármacos? Las mujeres consumen muchos psicofármacos, pero alguien lo receta. Los psicofármacos no son libres en las farmacias, ¿no? Entonces, hace años, y todavía está pasando, pero hace muchos más años decíamos que las mujeres que sufrían violencia y maltrato en sus relaciones de pareja eran invisibles para el sistema sanitario. No se preguntaba. Me duele la espalda, me duele el estómago, no puedo dormir, pastillas, pastillas, pastillas. Y hoy hemos visibilizado esto como una violencia sistemática sanitaria contra las mujeres. Esto tenemos encima de la mesa, pero ahí está la barrera, ¿no?, de cómo vamos a incorporar en los currículos académicos universitarios este conocimiento, ¿no?, que ha desarrollado el feminismo. A mí me encantaría cuando oigo el se acabó del fútbol, ¿no? Digo, qué suerte poder decir se acabó. Nosotras no podemos decir se acabó. ¿Cómo vamos a decir se acabó, no? Tendremos que decirlo. Sí, pero dile tú al decano de se acabó. Te va a decir yo tengo el poder. ¿No? Entonces, no sé, este plante, pero verdaderamente el trato sanitario a muchas mujeres, pues verdaderamente tiene que cambiar. Debería acabarse ya el mal trato sanitario. Y por el contrario, lo que se recoge aquí también es todo ese nuevo conocimiento crítico que ha generado el feminismo con otra mirada sobre nuestra salud. Con mirada también de muchas profesionales feministas, médicas, enfermeras, matronas, trabajadoras sociales, psicólogas, que han incorporado esa otra mirada y que han incorporado otras metodologías y otras formas de tratar a las mujeres en el ámbito de la salud. Eso también es importantísimo leer sus propuestas y seguir trabajando con esas propuestas. Como, por ejemplo, todas las metodologías grupales de toma de conciencia de las mujeres, ¿no? De la vinculación de nuestra salud con nuestras vidas. De que los malestares están viniendo y están hablando de esas condiciones, ¿no? En las que vivimos, de esas condiciones estructurales y que afectan directamente a todas las dimensiones de nuestra vida. Esto es una cuestión central, el que sepamos, el que podamos, más que sepamos, introducir esta idea. Que, por ejemplo, hay otro capítulo por mencionarlo, ¿no? Que es el de las políticas públicas en igualdad. Creo que también ahí hay un enorme trabajo que se ha hecho. El feminismo nace para transformar las condiciones en todos los ámbitos de la vida. Y ahí se ha hecho un esfuerzo enorme para incorporar en las instituciones sanitarias el feminismo. Hablábamos de la perspectiva de género, pero yo ya me niego a hablar de perspectiva de género. Para incorporar el feminismo en las instituciones de igualdad. Creo que hay grandes logros, por ejemplo, que se aborde la violencia contra las mujeres. Que se haya conseguido incorporar un protocolo sanitario con una formación de profesionales. Que cuando el Partido Popular cerró el Observatorio de Salud de las Mujeres, había una estrategia de salud y género en el cajón, hecha, elaborada. Y esa estrategia de salud hubiera obligado a la formación de todos los profesionales de salud en esa perspectiva. Pero ahí se quedó, ¿no? Esperando. Entonces, vamos a empujones. Y también me parece precioso, que también he tratado de ponerlo aquí, ¿no? Cómo conseguimos las feministas, a veces en unas redes invisibles, ¿no? Desde una que está situada allí en un lugar, que sabemos que es feminista, o en el Ministerio de Sanidad, o en el Observatorio, o en la Concejalía de no sé dónde, o en el equipo de profesionales de no sé qué. Cómo establecemos esas redes y hacemos un trabajo invisible para empujar al sistema, para transformar el sistema y para incorporar otras prácticas en el sistema de salud. Y hay otra parte muy importante también que se hace fuera, que se cuida la salud fuera del sistema sanitario, ¿no? La salud, como hemos dicho, está vinculada con la vida y el empoderamiento de las mujeres a todos los niveles, corporal, emocional, intelectual, económico, político, cultural, va a contribuir a desarrollar nuestra salud. Por eso, los espacios donde hacemos encuentros entre mujeres, reflexionabros sobre nuestra propia vida, que puede ser en las asociaciones, también en los centros de salud hay profesionales que los han incorporado. En los espacios de igualdad se está trabajando con esos que llamamos talleres que vienen de los grupos de autoconciencia. O sea, que hay una trayectoria feminista que a mí me emociona ver que nace en el feminismo radical y que todavía hoy, no todavía, sino que es una práctica imprescindible para el feminismo, para la toma de conciencia de las mujeres y también en el campo de la salud. No sé si me estoy enrollando como mucho, ¿no? No, pero bueno, es que claro, el tema me apasiona, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que voy a cerrar para que podamos hablar un poco, ¿no? Y una cosa que sí me gusta también decir, que creo que se pone de manifiesto en este texto que el ámbito de la salud ha sido una herramienta del patriarcado para nuestra dominación, ya lo he mencionado, y precisamente por eso es una cuestión clave para nuestra emancipación. No podemos dejar de trabajar en el campo de la salud, desde diferentes ámbitos, en los grupos de mujeres, en el sistema sanitario, en las políticas, ¿no? En las legislaciones, en las organizaciones de mujeres. Creo que eso es una cuestión muy importante. Y otra cosa que no he dicho, que me gusta mucho decir también, es que el nuevo conocimiento que ha generado el feminismo, ese conocimiento crítico desde el marco, ¿no?, de analizar el sistema de dominación del patriarcado, que es donde el feminismo va a poner el foco en los aspectos políticos que determina nuestra salud. Porque fijaros que lo que han hecho las ciencias ha sido individualizar, ¿no? Como psicóloga, las psicólogas, es como los malestares de las mujeres son intrasíquicos. No están conectados con nada. Esa es la psicología tradicional, ¿no? Ni con lo que pasa en mi vida, es que yo tengo una carencia de habilidades que tengo que desarrollar, ¿eh? Y lo que está haciendo la psicología feminista es conectar la vida con los malestares, las emociones con los malestares corporales también, ¿no? Voy a aprovechar aquí para nombrar otra cosa que me gusta señalar, ¿no? Que cómo han sido denominados los malestares de las mujeres, ¿no? Como malestares psicosomáticos, un concepto que muchas mujeres también van a entender que es que entonces yo me lo invento, ¿no? Y yo lo estoy creando y es una cosa intrasíquica que se genera dentro de mí que no está conectada con nada, ¿no? Y, por ejemplo, Regina Vallo, que es una psicóloga catalana a la que me gusta mucho leer, ella dice, hay que nombrarlo como malestares sociopolíticos. Lo que ponen encima de la mesa es precisamente todo ese sistema de dominación y por eso el concepto de salud en el feminismo es bio-psico-sociopolítico porque no olvidamos nunca, el feminismo estamos trabajando desde ese sistema, ¿no? de dominación de las mujeres y ese aspecto es muy importante incorporarlo en todas las disciplinas sanitarias. Bueno, pues yo creo que voy a cerrar ya y que os agradezco muchísimo que estéis aquí, de verdad, en vuestra compañía porque estaba ahí con un poco de trago y me siento... Y aquí hay una maravillosa Gloria Nielfa, que fue profesora también de Historia del Máster, no me lo puedo creer que estés aquí. Gracias. Y Yolanda, que fue concejala de Igualdad en Ibas cuando estuvimos allí, por favor. Pues gracias a todas por todo lo que habéis puesto y creo que es un orgullo feminista todo lo que hemos hecho. O sea, es impresionante cuando lo pones todo junto. Así que con eso tenemos que trabajar, orgullosas de lo que hemos hecho y siguiendo a ver si llegamos al se acabó en la salud. Ahora ven. ¿Y en la universidad? Pues muchas gracias, la verdad que un gusto escucharte. Ahora nos gustaría escuchar a las personas que estáis aquí, si tenéis preguntas, algo queréis comentar, que os apetezca contarle a Belén o a Isabel, bueno, cualquiera por ahí. Bueno, yo no voy a preguntar de nada a Belén, porque he respetado me sitúo por lo que quiero preguntar, pero por acusiones sí quiero decir que, bueno, para mí ha sido un orgullo. Y sí, la tesis de Belén. Por supuesto, aunque ella lo diga, la tesis no es una y el libro no es mío, es un libro completamente. Pero yo tengo que decir que, bueno, pues en el trayecto de la tesis, de los cinco años, yo he aprendido muchísimo de Belén. Me siento muy orgullosa de haber cumplido esa tesis, Belén. Te agradezco mucho que siempre quieras decir que la hemos hecho la dos. Y bueno, decir también que Belén se ha hecho acreedora con esta tesis, no solo de los premios, sino de una cosa también muy bonita, que es la creencia María Zamblano. Y es que solo se vive verdaderamente cuando se transmite. Así que Belén, enhorabuena y muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Bueno, normalmente no suelo comentarlo, pero creo que en esta ocasión es importante. Quiero agradecer a Belén, estamos aquí a algunos linfenses, y creo que es el nombre de todas las que estamos y las que hemos venido. El trabajo que hizo tan excepcional dentro de la vida de las mujeres fue un antes y un después, gracias a aquel trabajo que inició Belén junto con esta compañera, que también estáis por aquí. A partir de ese momento se empezó a consolidar esos cimientos que hasta el día de hoy son sobre los que estamos construyendo. O sea, es que prácticamente en el año 2003 había, se habían dicho cosas ya, claro, muchas se habían hecho, pero dentro de lo que era el ámbito municipal yo creo que no se había todavía abordado de una forma seria y organizada y con fundamento. Y bueno, a partir de ahí se ha empezado la gente y dijo esto, queda ya menos para él, se acabó, pero queda ahí. Sí, queda. Gracias, Yolanda. Yolanda era fantástica porque confiaba en nosotras, decía, si lo que hagáis yo estará bien hecho. Eso, o sea, la confianza nos permitió, ¿no? Lo que siempre hay una vigilancia, un... No sé si alguna, queréis comentar alguna cosita más o algún tema que por allí, por ahí, no haría. Bueno, yo quiero dar las gracias a Belén porque, vamos, me han mencionado de una forma muy cariñosa y yo tengo que decir que, bueno, pues yo he sido profesora de Belén hace ya no sé cuántos años de historia en el máster del Instituto de Estudaciones Feministas y, claro, pues yo he tenido cientos, miles de alumnos y alumnas a lo largo de mis años de universidad y a muchos, pues no los recuerdo. Pero Belén es una luna a la que recuerdo. Entonces, cuando he sabido que presentaba este libro, he querido estar aquí. Y, claro, pues ya digo, yo le he dado clase de historia, ella se mueve en otro campo. Quiero decir que, si la recuerdo, pues es por su personalidad. Y por las canas en medio de la juventud. Yo recuerdo a Belén, yo recuerdo de todo ese admin que he compartido tantos años, pues entre las personas en las que me acuerdo, me acuerdo de Belén. Y ha sido para mí un placer cuando he sabido que había recibido premios y me ha hecho mucha ilusión cuando he sabido que se presentaba hoy este libro, Belén, aquí. Así que, muchas gracias a todo, Belén. Muchas gracias a ti, Gloria. Muchas, muchas, muchas. Muchísimas. Por lo que he tenido que aprender, porque eso, tienes que acercarte a disciplinas que no son las tuyas, ¿no? Y manejar la historia y manejar tantas cosas y para mí fue muy importante porque no era en absoluto mi campo de conocimiento. O sea, que me encantaba, era un placer escucharte. Y lo ha sido después cuando te he escuchado en otras clases y en el curso de Historia de la Teoría Feminista, en fin. Y en el homenaje que te hicieron en la Complutense, que fue emocionante. Y yo lloré, me acuerdo. O sea, lloramos, sí. Sí. Bueno. ¿Quieres tenemos una sección? Pues yo también quiero dar las gracias a Belén, que ha sido mi maestra y mi compañera. Me han enseñado muchísimo. Me ha acercado al feminismo, aunque lleve muchos años en él. Y yo sí me siento, me siento incluida en este libro. Pero lo que ella ha dicho, yo sí me siento incluida. Y quiero contar una anécdota en mi vida de cuando yo llegué al feminismo, a la primera asociación que lleve, y recuerdo una pegatina que hicimos en la Asociación de Mujeres de Tetuán, que es donde yo empecé hace 43 años. Y puso una pegatina que decía, el feminismo es salud. Y eso se me quedó grabado. La llevo toda la vida. Sí, Pilar. Así que, bueno, muchas gracias, Belén. Que sigas aquí en nuestra vida. Que sigamos aprendiendo, porque tú y yo hemos sido compañeras. Hemos aprendido las dos a la vez, con todos los años que tenemos ya. Yo más que tú. Sí. Gracias, Pilar. Entonces, si tenéis más preguntas, porque yo sí. Bueno, vale, tú también puedes hablar. Yo también puedo hablar, porque me entra curiosidad. Una curiosidad, que esto es un reto, pero quizás entre todas podamos. Y entiendo que conocéis, está muy enfocado al caso español y está muy bien, porque está, o sea, integra muy bien un montón de temas. Pero, ¿cómo nos vemos con respecto a la perspectiva europea o a nivel global? Con respecto a, o sea, la trayectoria es muy similar en la salud, en, no sé, en otros ámbitos que conozcáis, en América Latina, en Europa, no sé. ¿Dónde diríais vosotros que está mejor este tema en salud? Yo no lo sé. Igual alguien de aquí puede decirlo. Pero sí, quiero decirte algo cuando has hablado de Latinoamérica. En los años 80 aprendimos un montón de las latinoamericanas. No solo de escucharlas, sino de leerlas. Nos llegaban de estos, de ellas, libros, folletos, revistas. O sea, Latinoamérica para nosotras fue fundamental, ¿no? Y ahí hay Mabel Burín y Clara Coria. O sea, eran, era un conocimiento. Nosotros estábamos a vidas de todo y todo lo leíamos. Pero hacían unos folletos para las mujeres espectaculares sobre la salud. Y esa parte, y entonces yo no sé decirte, en Europa, ahora mismo no lo he estudiado. Pues reto. No, no, es que es una pregunta trampa, Mabelín, porque como eres tan querida, tan reconocida, tan premiada, alabada e ilustrada. No me lo sé. Pues vamos a dar el salto. Claro. Pero es una oportunidad para el siguiente libro. Que sería muy bonito hacer un comparativo. Y a mí me parece que también, no sé, es una cosa que me pregunto, ¿no? Porque, por ejemplo, la experiencia de vida en Inglaterra, no tanto desde la perspectiva de género, pero me ha tocado ir al sistema sanitario. Y, por ejemplo, la distancia, o sea, el trato médico es todavía más distante que aquí. O sea, es que ni te tocan para llegar con un resfriado, y es como una distancia al servicio, nada más así. Entonces, a mí, por ejemplo, eso me llamó la atención de la cultura anglosajona, ¿no? La hora de diagnosticar a la... Dije, jolín, si es que todavía más lejano a lo mejor que como a veces nos sentimos aquí, ¿no? Y por eso también lo he preguntado, ¿no? Y que luego yo creo que algunas de las partes, por lo menos la histórica, y estando aquí en Historiadora, toda esta parte de las brujas, o sea, toda esa primera parte de trayectoria, probablemente sea compartida en toda, por lo menos, la cultura occidental, ¿no? Sí, desde luego las luchas, que claro, no he contado, ¿no? Pero en el sufragismo, que fue una gran batalla no solo por el voto, sino por acceder a la educación y al desempeño de las profesiones, era en toda Europa la misma lucha, ¿no? Porque queríamos ser médicas. Nos dejaban ser enfermeras, pero médicas no nos dejaban. Entonces, y yo siempre recuerdo que a mí me alucinó que las dos primeras licenciadas en España y que obtuvieron un doctorado fueron dos médicas. Claro, porque... Era lo que se buscaba, ¿no? Claro. Eso a ese conocimiento. Claro. Que era fundamental. Es que era fundamental. Pero es que una parte de culpa grande la tiene el sistema universitario. ¿Cómo se crea el mundo académico? Claro. ¿Qué es el conocimiento? ¿Qué es la ciencia? ¿No? Y eso afecta también a América Latina, porque todos los saberes de las mujeres van fuera. Todos los saberes de las comunidades indígenas también van fuera, que ahora hay mucha reivindicación de muchos de aquellos saberes, ¿no? O sea, se borran los saberes de las mujeres en todos los ámbitos. Entonces, igual que aquí. O sea, esa historia compartimos. ¿Y con qué tiene que ver? Con la construcción de ese sistema del saber. ¿Qué es el saber? ¿Y dónde se aprendía el saber? Y cuando las facultades de medicina se crean, quedaban todos los saberes de las mujeres que tradicionalmente eran quienes conocían, ¿no? Todo sobre... Eran las que tenían en sus manos conocimiento de las plantas medicinales, etc. Entonces, sí que tiene mucho que ver. Yo creo que hay que hacer historia de la universidad. Nosotras ahora sabéis que estamos recuperando a las mujeres, ¿no? A las primeras, después de 1910, cuando se les permite la entrada en la universidad. Pero es que hay que hacer una deconstrucción de todo el sistema de conocimiento, que eso sí que va a costar hacerlo, ¿no? ¿Cómo construyes y cómo niegas todo aquello que no está dentro del mundo académico? Tenemos un trabajo interesante también para las historiadoras en ese sentido. Ese estudio hay que hacerlo también, ¿no? Porque cómo vamos a deconstruir el conocimiento androcéntrico si no tiramos para atrás a cómo realmente se construye y saca todo. Y fíjate con esto que acabas de decir. También me gusta mucho la idea de que el movimiento feminista es una comunidad científica. O sea, ha construido y sigue construyendo conocimiento, ¿no? Y en el inicio del feminismo radical, el primer conocimiento, nuestro cuerpo, nuestras vidas, nace de los colectivos de mujeres que por primera vez se cuentan la verdad sobre sus vidas y sus cuerpos, ¿no? Entonces, hay mucha parte del conocimiento que está fuera de la academia y que la academia no impide. Entonces, por eso decimos que las ciencias no son ni universales, ni objetivas, ¿no? Porque efectivamente... Si se cambian y modifiquen. El feminismo ha cambiado totalmente el conocimiento en ese sentido, ¿no? El ver el mundo completo. El ver el mundo completo. Esto es. Ha sido algo sesgado, ¿no? Yo siempre me río cuando me... Cuando presentan estudios de población y no desagregan ni nada y digo, pero ¿y esto qué es? No es nada. No es ciencia. No da una visión real de las cosas. Pero ¿cómo desde solamente trabajar en extracto con figuras que no sabemos si son hombres, mujeres, ni cuál es su salario, ni cuál? ¿Los metemos a todos en un pack? No, no sé. Eso no es conocimiento, ¿verdad? Sin embargo, ahí se ha trabajado con naturalidad. O no sé, en la historia, ¿verdad, Gloria? Cuando han desaparecido las mujeres, cuando te cogen los libros de texto, ¿han desaparecido a las mujeres? No están. ¿Qué pasa? Que en las guerras estaban bajo tierra o algo porque en los libros no salen. ¿Dónde estaban, no? ¿Dónde estaban? ¿Qué hacían? ¿Cuál era su papel? Pues no. Todas borradas, invisibles, más que borradas, ¿no? Y todavía seguimos igual, ¿eh? Que ahora estamos haciendo un estudio de los libros de texto. En lo de historia, solamente en los de historia y, pues, ¿cómo podemos pretender que luego niñas y niños vean el mundo completo si no se lo están enseñando? O sea, mujeres no están como muchos esos recuadritos que ponen ahora en los libros de historia, ¿no? Y las mujeres en no sé qué. El voto de las mujeres. ¿De verdad que lo del voto de las mujeres es para un recuadrito? ¿Es para un recuadrito? En general. ¿No? Pues, tenemos mucho trabajo todavía. Qué pena. Y esa otra pregunta que tenía para Belén y a ver, que se me ha dicho un poquito... A ver. No. Quería preguntarte, si tú dijeras, ¿qué crees que es lo que más se ha avanzado? O sea, si tuvieras que decir, ¿esto es lo que más se ha avanzado en salud y feminismo en las últimas dos décadas? ¿O esto me quedo con... O sea, ¿qué cambio de lo que tú destacas aquí, de las políticas, de las acciones, de las buenas prácticas? ¿Cuál piensas tú que empieza a generalizarse en nuestro medio? Digo, para felicitar cuando vayamos a ver a los otros medios. No, lo digo en serio, porque me parece que con toda esta larga trayectoria también definida y contada, han cambiado cosas. Está claro que están cambiando cosas. Entonces, ¿cuál sería la que ya no requiere tanta lucha? Podríamos decir que empieza a que ha calado, que empieza a calar de verdad en el sistema sanitario, en el sistema de salud. ¿Puedo contestar ella o cualquiera de las parientes? O cualquiera de... No sé, no sé si... No sé si a través del Zoom podéis... Se puede hablar y también lo oís o no lo oís. Pues así, un saludo de todos los que estamos en el Zoom. Soy Inés de Nicolás, amiga de Belén, de Yolanda, bien conocida. Yo estoy siguiendo la conferencia por el Zoom. Sí que me resulta curioso. A mí lo que más me preocupa es en lo que no se ha avanzado nada. Es decir, lo que no se ha avanzado nada, por ejemplo, me ha encantado Belén. Tu exposición, tengo verdaderas ganas de leerme el libro, quizá porque mi momento personal también lo necesito, ese libro, dentro del tema salud y me parece especialmente importante. Pero quizá todavía es mucho más llamativo, donde no se ha avanzado nada, es cuando nos referimos a mujeres mayores. En ese capítulo en el que hemos entrado algunas de nosotros ahora, que es el mujeres mayores, salud y sanidad. O sea, ahí ya el nivel de desconcierto, de descontrol, de... Hoy me he encontrado en una situación absolutamente alucinante. Con 70 años recién cumplidos me han querido mandar al geriatra porque tengo tres o cuatro cosas juntas y un poquito va de la salud. Yo no sé cuántos hombres de 70 años mandan al geriatra, pero creo que ninguno. Me parece que me ha tocado. Entonces, curiosamente, estoy viviendo un deseo de militancia activa con este tema de la salud absolutamente enloquecido porque todavía es más dramático cuando se consolida una vida de esfuerzos, de cuidados, de tal, y tú llegas con poca salud a esas determinadas edades. El nivel ya de falta de seriedad en médicos, de falta de planteamiento científico, de cómo abordar un tema de salud, un tema de un cáncer, un tema tal, es tan llamativo y tan brutal que evidentemente pone en peligro todo lo que es la salud de las mujeres en su conjunto. Cuanto más mayor es peor, evidentemente. Entonces, sí que creo que tengo unas ganas enormes de leer tu libro, Belén, pero creo que te tienes que apuntar a trabajar otro libro, además de por lo que quiere la editora. Otro libro es lo que hacemos con las mujeres mayores en la situación aberrante que yo puedo llegar a llamar casi de dedicarse a generar más ansiedad, más depresión y sobre todo, desde luego, muchas peores condiciones de vida. Incluso suicidio. O sea, creo que es un tema que hay que plantearse muy en serio. Quizás cuando no te haces una idea de ello, hasta que te toca vivirlo y dices, ¿pero esto qué es? Perdón, ¿cuándo he llegado yo aquí a este nivel? Mujeres que hemos estado luchando toda la vida y que llevamos toda la vida porque parecía que habíamos conseguido unas dosis de igualdad. En el tema de salud casi es donde más se nota la profunda grieta que hay y el daño que nos puede hacer si no hay esa perspectiva de género. Así que le lanzo a mi amiga la pelota. Gracias, Inés, por tu testimonio y por que has hablado de tu situación en este momento, de tu situación vital. Y claro que sabemos que el maltrato sanitario se da en muchas ocasiones sobre todo con mujeres mayores. Y ahora yo creo que cada vez estamos escribiendo más de las mujeres mayores. y ahí tenemos a Ana Freysas con su yo vieja que pone a manifiesto muchas de estas cosas y cuando vamos las mayores a las consultas sanitarias. Y bueno, pues hay que también hincar del diente y a la vez ahora estoy pensando que hay estas redes que decimos que se organizan a veces y no sabes cómo, pues en La Rioja han conseguido hacer una estrategia de buen trato sanitario, una estrategia sanitaria de buen trato. No se sabe si bajará la realidad o no. Pero quiero decir que todas estas realidades cuando nos las contamos lo que nos pasa siempre hay algunas feministas que luchan por hacer algo para transformar y esto es una cuestión que necesita de muchísima formación y de toma de conciencia del buen trato que hay que desarrollar en la gente profesional de la escucha del reconocimiento a las palabras de las mujeres a sus dolores a sus malestares de la búsqueda de salidas que ahí tenemos a Karma Valls que siempre dice que nunca se pregunta y se investiga de dónde vienen muchos dolores de las mujeres entonces es como te tomas este fármaco y ya está y hay que investigar de dónde vienen de dónde viene la fibromialgia de dónde vienen tantas cosas que con nosotras nos investigan entonces también hay una desigualdad clarísima en sistema sanitario y las mujeres utilizamos mucho menos los recursos que los hombres ¿no? salimos casi siempre con un fármaco y un hombre va a salir con otra cosa con una prueba con un itinerario con un no sé qué ¿no? así que yo a mí me duele en el alma escuchar esto Inés ya lo sé y a mí a mí me duele vivirlo te advierto pero vamos muchas gracias Inés pensando en esto no sé si alguna de las compañeras y compañeros estáis por ahí conectados alguien más quiere intervenir ahí están 10 personas conectadas bueno no dos son a librería o sea que hay otras ocho personas conectadas y que incluso están subiendo cosas al chat ahí sí pero es que no lo vemos el chat no lo vemos desde aquí se están preguntando algo a Consuelo Ruiz hacia la participación de un libro de salud si hay preguntas estaría bien sí sí claro puesto por aquí en el año 1890 muchos ustedes en grupo dentro de la señal pública voluntariamente participamos escribiendo un libro la salud de las mujeres en atención primaria esto lo ha dicho Consuelo Ruiz lo he salado ha dicho en Londres una mujer española después de ser intervenida en España y recibir en Londres le ofrece en la sanidad pública un acompañamiento durante tres meses con psicóloga que habla hispana o el hija habla hispana bueno yo creo que hay comentarios que paséis sí interesante vale vale gracias 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 no sé si algo más o de una cosita más vamos a cerrar vamos a cerrar sí claro